Vamos a saludar en este momento a Fabián Pansardi. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien? Sí, hola, buenas tardes Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Bueno, como comerciante, empresario, hombre de la avenida Blas Parera, queremos que nos cuentes cómo están las cosas, porque ustedes han tenido algunas reuniones fundamentalmente con concejales de Santa Fe y están trabajando en el tema de Metro Fe para plantear algunos problemas que van a tener o ya tienen en esa zona de la ciudad de Santa Fe concretamente. Efectivamente, nosotros hemos estado haciendo algunas gestiones ante el Ejecutivo en su primer momento, luego hemos tomado contacto con concejales de la ciudad, movilizados un poco por algunas cuestiones que entendemos deberíamos tener que ajustar en función de la obra que está pronta a inaugurarse, y que, bueno, los vecinos afectados por algunas cuestiones que tienen que ver con la circunción, con restricciones en los estacionamientos, con algunas cuestiones que tienen que ver con distancias excesivas de las paradas actualmente para lo que es el Metrobús, y, bueno, diferentes potenciales inconvenientes que eventualmente se puede llegar a tener una vez que esto esté en funcionamiento. Fabián, ¿qué les han dicho? ¿Están a tiempo de plantear modificaciones al sistema del Metro Fe? Bueno, la instancia de negociación que estamos ahora creemos que es positiva, digamos, sí, hemos sido escuchados, han habido funcionarios, hoy a la mañana estuvo recorriendo el secretario de control, el secretario de control de Alario... Ramiro de Alario, sí. Exactamente. Se ha planteado en la reunión que tuvimos el lunes pasado con los concejales formar una comisión que va a estar integrada por gente de la avenida, por concejales y por gente del Poder Ejecutivo... Perdóname, una pregunta. Ustedes saben, concretamente, les dijeron cuándo se inauguraría esto o cuándo quedaría ya en funcionamiento el sistema Metro Fe de ahí. No, la fecha concreta no nos dijeron. Siempre expresaron que está muy pronto a inaugurarse. De todas maneras, entiendo que esto tiene que ser también tratado y aprobado por el Consejo de la Ciudad, con lo cual, bueno, en esos trámites legislativos, de alguna manera, estaría la obra, digamos, ¿sí? Claro. En el caso, no sé, en el caso tuyo o de gente que esté como vos en la avenida, ¿hoy tienen problema de estacionamiento, o sea, de no poder hacer carga y descarga? Exactamente. Existe en la ciudad un horario de carga y descarga, pero es muy restringido para nosotros. Nosotros tenemos una actividad industrial y trabajamos desde las 7 de la mañana a las 17 horas. Y el horario de carga y descarga que plantea hoy la municipalidad es de 13 a 16. Ustedes tienen que tener en cuenta que el tramo que comprende la rotonda del Shockey Club al cementerio, que es el tramo 1 de la obra, tiene total, sobre todo a la traza, tiene prohibición de detenimiento y estacionamiento. Con lo cual, todos los frentistas y los negocios que estamos sobre ese lugar no podemos hacer uso de ninguna manera del espacio para hacer una carga y descarga fuera del horario de 13 a 16, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, a nosotros nos trae innumerables inconvenientes, ya que, bueno, uno puede manejar de alguna forma la descarga de material acordando con el proveedor del servicio de flete, de algún modo, pero el tema de la venta es más complejo porque uno no puede restringir a los clientes a venir a retirar, en el caso nuestro, productos solamente en dos o tres horas en esa franja horaria, con lo cual, bueno, estamos negociando la posibilidad de alguna construcción de alguna dárcena que nos permita entregar material y, bueno, los comerciantes en este tramo de la ciudad, digamos, hemos sido mucho más perjudicados que en la otra traza de la obra, ya que cuatro metros aproximadamente del cantero central no han podido ser utilizados debido a que pasa un caño madre de gas y Litoral Gas no aprobó la construcción sobre ese tubo, digamos, ¿sí? Con lo cual, evidentemente estamos ante un claro error de proyecto, ¿no? Porque... Claro, pero además también de, me parece, no sé si ustedes habrán propuesto o no reuniones antes como para plantear los inconvenientes que puedan después suscitarse, ¿no? Nosotros hemos estado desde el año pasado con algunas tratativas, pero, bueno, siempre el Ejecutivo se mostró en aquel momento bastante reacio a todo tipo de sugerencias, es decir, esto es como que la obra estaba definida de antemano sin mucha medición de un impacto real sobre la zona, con lo cual, bueno, eso es lo que básicamente es lo que está trayendo el inconveniente en estos momentos, es decir, en el momento de ejecución de la obra se dieron cuenta que el caño madre de gas no se podía construir, con lo cual se tuvo que restringir necesariamente el estacionamiento no obstante ello, digamos, la actividad de vida de un frentista sin tener comercio se complica muchísimo porque si uno tiene que ingresar al garage de su casa en la avenida es una tarea bastante compleja. Sí, 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 si no tenés nadie que te pare el tránsito... No, no, exactamente, es muy complejo porque acá lo que se ha hecho es, se ha destinado el 60% de una arteria principal de la ciudad para la utilización en este tramo de dos líneas de colectivo con una frecuencia de tres colectivos por hora por línea, es decir que por hora pasan seis micros aproximadamente. Claro, y el resto del... Exacto, el 60% va destinado a eso y el otro 40% está destinado para todo el otro... Flujo de autos y... Flujo vehicular, exactamente, con lo cual estamos en una situación compleja, pero bueno... Ojalá que se puedan rever estas cosas que estén a tiempo y estas... Viste que cuando se dice, cuando se arman comisiones generalmente no sirven demasiado, pero bueno, que esta comisión sirva para que se puedan despejar dudas y solucionar situaciones antes de instrumentarse el metrofé, ¿no? Exactamente, sí, o sea, a ver, convengamos que nosotros no estamos en desacuerdo de una obra, nadie está en desacuerdo de una obra, lo que pasa es que la obra en sí, digamos, trae estos inconvenientes que nombramos, pero tiene otras cuestiones que tienen que ver con la iluminación, que si usted la pudo transitar a Blasparera en los horarios de la noche... Excelente. Exactamente, hay una iluminación que la verdad es muy buena, es decir, la obra en sí, digamos, tiene cuestiones que deberemos tener que acordar todos y tratar de negociar en una mesa de diálogo, pero no debemos dejar de reconocer que es una obra que es importante porque lleva por lo menos luz a una parte de la ciudad que es bastante olvidada, ¿no? Confiemos en que sirva para todos y que no ocasione inconvenientes. Te agradecemos mucho, Fabián, y estaremos en contacto, por supuesto, seguiremos el tema porque es mucha la gente que pretende que esto realmente se solucione y, en definitiva, que con normalidad se ponga en funcionamiento el Metrofe. No, los agradecidos somos nosotros por la deferencia de la comunicación y, por supuesto, a toda la audiencia un saludo grande y nos encontramos en cualquier momento para seguir sobre el tema. Gracias. Era Fabián Pansardi, que es empresario de la Avenida Blas Parera.